¿Está negro? ¿Está morenito? Bueno, a ver, morenito. Está morenito. Pero antes era blanca, ¿vale? Bueno, pues se ha puesto moreno. ¿En la playa? Eh, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Maldito de la mente, cabrón. Pues ni nos caes adorable. Eh, sí. Eh, vale. A ver, tienen mucha comida y tienen mucho agua. Aguantar la sequía, hijos de puta. Vale, a uno de los niños negros. Es que lo dice como con desprecio, es que... No, joder. No requieren de nuestros hijos. Es que lo dice como con desprecio. ¿Tiene algún problema? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eh, es independiente. No, mira, eso está bien. Pues la verdad que sí. Vale, ¿quién me queda? Me queda Leila y Mark. Eh... Mark. Uy, qué mona ha salido... Eh... ¿Me puedes explicar por qué a todos él les está oscureciendo la piel? Mira, yo... Yo he aprendido por las malas que... Hay veces que una... Que uno tiene que... No preguntarse las cosas porque entonces entran en depresión, ¿vale? Que se están poniendo morenos. Porque están en la playa. A ver, razón tiene, pero... La madre, cuando... Cuando va a la playa y era chiquita, pues se ponía como un... 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 Cojonudo... Lucha por no decir la palabra. Lucha. ¡Te invito! No, no. No, no he luchado bien. Venga, haz que Mark sople las velas. Pero, ¿por qué no quieres hacer que sople las velas, Mark? Porque tiene el complejo de Peter Van. Por favor. Ah, por cierto, les puse apellido... Eh... Llena Cueva. Porque a Luna le he puesto Luna Llena de apellido. Eh... Porque al revés quedaba un poco raro. En plan, Cueva Llena. Cueva Llena... Eh... ¿Un número? Joder... Pues... Pues ahora Cueva Llena... No, no. La cueva se ha llenado. Tres, 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 tres... Un, dos, tres... Vale, este es Tontaina. Mira, ha salido a los padres. Eh... Tengo muchas cosas que cambiar aquí. Tendos dejar que a un niño miope. Ahhh... Venga, Leila, Tengo fe en que uno se quede blanco. Tendos, mira la ley, ¿qué voy a crecer? Leila, es Leila, 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 gracias, a ver, un número, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra tonta y no, otro más para la familia, venga, Atleta, Asuna, una tonta y no hay otra tonta y no hay otra tonta y no hay otra tonta. Ah, qué guapas es. Hola, que guapa es Ninoska. De la estepa rusa. Inventada por completo, la verdad, pero... Sobre todo de la estepa rosa. Uy, ¿qué ha sido eso? Contenido... truncado. Bueno. Es bonica. Está bonica, está bonica. Está bonica. Vamos a... ¿Cómo? ¡Magia! Lae, lae. Espera, ¿me estás diciendo que ha salido bronceada porque se le ha puesto esto? Sí. O sea que en verdad su tono de piel es blanca. Sí. ¿Cómo? Todos son blancos pálidos, pero todos tienen la misma mierda puesta, así que... ¿Qué hago? ¿Se lo dejo puesto? Nada, quédáselo. ¿Qué? Oye, no, espera, la marca de la... La marca de la cara. Bueno, se le ha quitado con el tiempo. Eso no funciona, sí. Ya, ya, se le ha quitado con el tiempo. Eh... Eh... Ah, vale, está aquí pero DJ evolucionada. Ah. ¿Cómo ha aprendido con el tiempo? Que no hay que hacerse preguntas. Entonces te entra la de Epre. Me gustaba más en Rosita, la verdad. ¿En Rosita? Pues en Rosita, como si se hubiesen quemado para que te acusen de mala madre. Oye, hay marcas de nacimiento sin Rosita. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que dártelo. Eh... Pero yo por ahora he conseguido que esta gente no se muera. Con lo cual... Tan malo no soy. A ver, Ninoska. No, ¿cómo se ha... ¿Cómo se ha... ¿Cómo se ha... ¿Cómo se ha... Si? Claro, es que yo pensaba que lo habías hecho rollo como el Red Dead. ¿Sabes? En plan que lo tenías en uno y lo movías al otro y ya está. Pero... Bueno. Bueno, a instalarse. Por lo menos no tarda muchísimo. Es un detalle. A ver, es que el juego como tal tampoco pesa una puta mierda. Vale, a ver. Alejandro, vamos a arreglarte. A ver, la parte buena es que habéis tenido unos hijos asquerosamente hermosos. Claro, como los padres. No, no. Este... Este salió negro, eh. Sí, es el negro. ¡Oh! Tiene los ojos... Me enamoré de los ojitos. No. ¿De qué color tiene? Un momento. Estoy... Es que estoy quitando. Este tiene un ojo de calador. Había salido con un ojo de calador. Ya se las quitando. No. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ahora. Me encanta. Pues nada. Pues nada. Así se queda. Aunque igual le debería buscar un ojo que... En plan... Así. No. Eso lo sé. No. Bueno. Verdecito y ahora pues el otro se lo puedes cambiar de color. Se lo pones, yo que sé, azulito o algo así. Claro. Claro. Espera. Eh... Intuyo que está... Aquí. Abajo del todo. Siempre parecen esos otros. Ah, no. Igual están en detalles de la piel. Sí. Sí, sí, sí. Están en detalles. Cosa que también me parece un detalle. Eh... Pumts. No? Sí. Si no están en detalles de la piel puede que estén en un asesorio. En accesorios. Se lo dejo en rosa o se lo dejo en... Así? Sí. Sí. Eh... Qué mono. A ver... No, no. En accesorios. No, no. Accesorios no porque podría eliminar... De ahí. Y no puedo, o sea que... Pues sí, tiene que ser en... Porque esto es lo de la... Esto es esto. Que simplemente es para hacerle una cara un poco más. O sea que... Eh... Pues sí, tiene que estar en el maquillaje. Pues sí, tiene que estar en el maquillaje. A ver... Estos son labios... Labios... Ojos... ¿Qué? A ver, voy a quitarle cosas. A ver dónde desaparece. ¿Has petao? Vale. No. Vale. Ahí no... Eh... Vale Aquí Lo dije, en accesorios En accesorios de mano, joder, no estoy acostumbrada a que estén ahí Vale, a ver ¿Eh? Achuito, clarito Ahí, perfecto O así de clarito Ah, sí, sí, está perfecto Pua, tengo una hambre, tío Y al otro le podemos poner un verde más... Uy Sí, también que... Uy, ¿qué le ha pasado al niño? ¿Qué le ha pasado? Le ha puesto la parte blanca al loco negra Ah Sí ¿Así? Sí, ahí está bien A ver, estoy viendo ya los ojos que tengo ya para... ¿Es este? Sí, 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 sí ¿Le dejamos rastas? ¿Sí? ¿Estas? ¿Estas? ¿O estas? No, 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 las trencitas de antes me han gustado. ¿Estas? Mira, mamá, soy un pulpo. Los hijos míos, te echo yo las trencitas. Sí, también. Repa típica de esta, de la tierra de Sulani. Venga, un pijama. ¡El ojo! Ah, claro, porque hay que ponérselo en cada... Puta la madre. Mi hijo tiene flow, ¿eh? Es el del niño con flow. Tiene flow, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Me puedes explicar por qué se te han ido las rastras de repente? El mío es espacial. No. No quieres... No quiero... No quiero... Eh, bueno, vale. Leches espacial. Ya le he dicho mamá, me vas a ir quitando y poniendo rastras. ¿Qué? ¿Qué? No quiero ponerle sangre. No, gracias. No quiero que mi hijo parezca que se ha estampado como lo hacía yo cuando era chica. Que soy... Que soy... No quiero liderarle mi gilipollez a mis hijos. Que la gilipollez que se comía el suelo cada dos por tres era yo. No entiendo. Pero porque no tenía reflejos. O sea, yo... En mi mente eso de caerme y poner las manos en el suelo para no comérmelo, no... No lo entendías, ¿no? No. No estaba en mi mente. No estaba en mi Windows. Vamos a hacer un niño con flow. Vamos a hacer un niño con flow. Hostia, este... Oh, me ha gustado. Tiene flow. Tiene flow. Bueno, esto es porque es de la tribu. De las islas. Pa' dormir, obviamente. Flow... Flow negro. No, no, no. Quería que son las dos. Oh. Por Dios. Tiene flow, tiene flow. Tiene flow, el niño tiene flow. Vale, después de hacerle todos los trajes. Ese niño, ese niño se acerca. Y le dice... Ay, tengo el flow. Tengo el flow acá. Este niño... Y yo empecé a sospecharse en plan... Luna... ¿Tú estás segura que no... 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 No te has... Luna... En plan... Luna... Escúchame... Que... Tampoco me enfado, pero... No me mientas. En serio... ¿Tú estás segura...? Ese niño es mío. Dime que no es mío directamente. Me lo creo más que... Claro... Quiero decir... Eres consciente... De que... Otra cosa no. Pero en latino... Tengo poco, ¿verdad? Es otro modo. Tengo flow, papi. Sí, lo vi. Soy consciente. Retira la sangre latina, soy yo. No, no, ya, ya. Lo hemos comprobado, tú tranquila. Lo hemos comprobado. Has dado a unos hermosos hijos negros. Que me hace grac. Tengo la sangre romesla... La sangre titana... La... 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 Pues... Ya no sé de dónde soy. El niño tiene flow. El niño tiene flow. Es que imagínate que... Es que imagínate que... Papi, tengo flow. Y te diga... Papi, tengo flow. ¿Qué pasa? Y tú... A la caja de mi, bicho del diablo. Vamos a ser el otro neguito. En plan... Padre... Y yo... Se le acerca... El niño se le acerca luego ese... Papi... ¿Qué tal flow? Pa... ¡Padre! Mira, este tiene los ojos azules. Sí, sí. Bueno, negro de ojos azules. Normal. Sí, sí, pero... ¿Cómo se les acaban los otros ojitos? Me han gustado. Sí, sí, sí. Los son perfectos. Más... 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 Más buenos. A ver, vamos a... Buscarlos. Me han gustado. Qué bonito. Eh... Eh... Están aquí. Están aquí. Tienes un montón de ojos. Eh... Sí. Estos. No... Eran... Arriba. Oh... Esos... Están bonitos. Vale. Sí. Vamos a ponerlo... Como besitos. Como que le pego en el tono frío de la piel. Sí. Vamos a ponerle pestañas. Ahí. Precioso niño. Quiero... Quiero... Quiero pegarle un bocado en un moflete. Oye, pues el pelo ni está tan mal. ¿Se lo dejamos así? Eh... Sí. Porque está... Está nice. Sí, sí. Ay, a este le podemos hacer tipo... Estilos pastelitos. Sí. Ay, que sabía yo que me había salido el niño intelectual. Me encanta porque parece que dicen hostia. Hostia. Ahí directamente. No, es que hacen hostia. Niño, eso no se dice. Y el niño... Hostia. Niño. Oye, tiene tetitas. Tiene tetitas. Mira. Un niño con tetas. ¿Hola? Eh... Vete a ver, te imagíname. ¿Por qué el niño tiene tetas? Eh... Porque no creo que sea... Algo no... Bueno, da igual, da igual. Mira, de dos padres blancos han salido tres... Dos niños negros. Si no, la verdad es que no estábamos como para... No estamos... No estamos como para escatimar. ¿Quién sabía lo mejor de eso? Si le quitaste las tetitas acaba siendo blanco. No, no se... No, no se en que... En que... En que... En que te basas. Pero... No. No. Vale, vamos. No, pero... ¿Luca era chico o era chica? Sí. ¿Luca era chico? Sí. ¿Cómo? ¿Luca, identifícate? ¿Luca, qué te sientes? ¿Luca, qué te sientes? Lo que es un romántico. Míralo. Este... Este tiene que ser fútbol. Si no, no... ¿Cómo? De chiquitito. ¿Cómo? A ver... Me ha salido un niño con un ramo de flores en la mano. Algo tiene que ser. Vale. Eh... Uy... No, se los quería poner marrones. Gracias. Fútbol, 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 fútbol. Estos así... Tonitos, verdecitos, marroncitos. Eh... Hay unos. Me parece. Eh... Uy... Esos definitivamente no. Estos... Estos... Que puede estar de acuerdo, ¿no? Solo te come tigre... Roca, roca, roca... Nah. Queda mejor estos en el primer rojo. ¿El pelo se lo dejamos así o se lo cambiamos? Deja de la pelo roja. Ya, si me refería a la forma. Ah, sí, sí. ¿Así, así? No... He cambiado así. A ver... ¿Qué le ponemos? El de abajo sí, con los dos muy chontitos por ahí. Eh, ¿cuál? Ese, ese. Ah, ese. No, no, el otro. El de al lado. Ah, ¿este? Estil. Estil a su padre. Estil. Vale, vale. ¿Estamos con las cosas? El niño es negro y nada no se queda. Le ha gustado. Un niño. Un niño.